Aumenta como todo, vos viste que esto es una cadena que todo, los alimentos, la limpieza, todo lo que, todo, en realidad, no es solamente lo nuestro, perfumería, vos, estamos en la Argentina y esto se ve periódicamente como siempre. ¿Se nota más en las primeras marcas? Sí, las marcas multinacionales, viste que eso es por el dólar, viste, se va moviendo, pero en realidad todo. ¿Tú tenés que decirle cuánto han aumentado los productos en estos primeros tres meses del año o con respecto al año pasado? ¿Algún porcentaje? No, 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 no tengo, uno va marcando y no me fijo tanto, pero un 10, un 15, sí. ¿Cómo nota a los consumidores, los clientes? ¿Lleva menos, lleva los justos y necesarios? Y sí, uno deja de lado las cosas que no tienen, que no son de primera necesidad, como todos que hacemos eso. Pero en realidad, bueno, ahora se está notando, no sé si es, porque estamos en el, ya viste, en marzo, y la gente ha vuelto de vacaciones, la escuela, todos esos gastos que uno tiene, que se mueve menos. Este mes está medio flojo, pero si no, hasta febrero, fin de febrero, trabajamos bien. ¿Pero menos que años anteriores? Sí, a lo mejor, no, la verdad que no te puedo decir mucho. Yo tengo así clientela de, sí, de toda la vida y, bueno, marco bien la clientela que viene, sí. ¿Dentro de todo lo que se ofrece acá, qué es lo más caro, por ejemplo? ¿Perfuminas para el piso, desinfectantes? No, no, lo de Johnson, que se mueve más, viste, las cosas que, como los perfumes para los aparatitos, viste, los difusores, todo eso, eso sí. Sí, aumentó todo, como todo, aumentó todas las cosas, sí, el alquiler, todo. ¿Y eso se traslada a los productos? Claro. ¿Tú crees un número de cuánto ha aumentado? No, no, no sé exactamente, pero sí, todos los días. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un litro de lavandina hoy? 25 pesos. ¿Cuánto costaba el año pasado, por ejemplo, si tuviera que trasladarlo? No, no sé el año pasado porque yo hace poquito que estoy acá. ¿Es todo? Sí, sí. ¿La gente lleva menos, lleva justo, lleva necesario? ¿Qué ves vos en los clientes? Sí, sí, lleva menos. En vez de comprar un litro, lleva medios litros.